Hola a todos, en este vídeo lo que vamos a ver es el reinado de Isabel II. En clase hemos visto y hemos hecho una línea del tiempo en la que hemos visto las diferentes etapas del reinado de Isabel II y qué ocurre en cada una de ellas. Vamos a dividirlo en dos cuando Isabel II es menor de edad, de 1833 a 1843, en la que vamos a encontrar dos etapas. La primera, la regencia de María Cristina, la segunda, la regencia de Espartel. Por otra parte, vamos a ver cuando Isabel II tiene 13 años y le considera mayor de edad y vamos a ver tres etapas. La tercera, la década moderada, la cuarta, el bienio progresista y la quinta, el gobierno de la Unión Liberal. Vamos con la primera etapa, cuando es menor de edad, de 1833 a 1843, nos encontramos que Isabel II, que es la hija de Fernando VII, tiene tres años cuando hereda el trono. Bueno, vemos que como no puede ser reina, quien lo será, será su madre, en la regencia de María Cristina de dos Sicilias, porque al ser tan pequeña no puede ser la reina. Y la primera etapa, que es la regencia de María Cristina, que es esa mujer que está en la foto, que va de 1833 a 1841, fecha muy importante. Bueno, antes de empezar a explicar esta primera etapa, lo que vamos a ver es cómo empieza esta regencia, cómo empieza esta primera etapa. Vemos que están las guerras cardistas, que como veíamos empezaban de 1833 a 1840, y veíamos que se encontraba el problema sucesorio. Fernando VII ha muerto, solo tiene dos hijas, Isabel II va a heredar el trono, que es la mayor, pero es mujer, y está la ley sálica, que no le dejaba ser reina. Por tanto, Fernando VII, su padre, cambia esa ley con la pragmática sanción, para que su hija sea reina. Esto va a generar las guerras cardistas, por una parte que aparecen dos bandos. Los carlistas, que son los defensores de Carlos María Isidro, el hermano del rey, el tío de Isabel, que serán los absolutistas, y, por otra parte, el bando isabelino, que van a apoyar a Isabel y a María Cristina, su madre, que son los liberales. El bando liberal, que apoya a Isabel II y a su madre, se divide también en dos. Los vamos a ver en dos colores, los liberales moderados en azul y los liberales progresistas en rojo. Bien, ¿qué pasa, chicos, en esta primera etapa? ¿Qué pasa en la regencia de María Cristina? Seguimos con las guerras carlistas, que van a acabar en 1840 y van a ganar los isabelinos, los liberales. Veíamos que en el gobierno va a estar Martínez de la Rosa, que es el hombre de ahí, que es liberal moderado. Es dentro de los isabelinos los azules, los moderados. Vamos a probar el Estatuto Real de 1834. ¿Qué es eso? Bueno, pues el Estatuto Real es una especie de constitución en la cual la monarquía va a dejar de tener tanto poder, va a dejar de ser absoluta. Lo que van a hacer es que se reconocen algunos derechos y libertades políticas, pero, sin embargo, no se va a reconocer la soberanía nacional, el poder no va a estar en el pueblo, ni tampoco en la separación de poderes. ¿Os acordáis que había tres poderes que se dividían en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial? Pues no existe esa separación de poderes en el Estatuto Real. También se pone el liberalismo censitario, que significa que tiene acceso a la política las clases más acomodadas, no la mayoría de la población. Esto va a generar que dentro de los liberales, los progresistas que están ahí en rojo, no van a aceptar ese Estatuto Real y van a exigir la vuelta de la Constitución de 1812. Bien, seguimos con la primera etapa. Estamos ahí. Como el Estatuto Real no gusta a los liberales progresistas, va a haber un movimiento revolucionario que da paso al gobierno de Mendizábal. Este hombre de aquí, que es liberal progresista, en rojo, va a comenzar la desamortización de Mendizábal de 1836. ¿Qué es eso? Es la expropiación forzosa de las tierras y los bienes de la Iglesia. Eso va a generar una en contra. El gobierno de Isturiz, que es este hombre de aquí, que veis ahí, es moderado en contra de esas reformas que se han hecho en esa desamortización. Pero, a su vez, eso genera otro levantamiento liberal de la rebelión de los sargentos de la granja, que son los liberales progresistas. Estos liberales progresistas, ahí vemos la rebelión que la vemos ahí de la granja, lo que van a hacer es obligar a la regente, que es esta que está aquí arriba, le van a obligar a derogar el Estatuto Real, porque los liberales progresistas no estaban a favor, y van a poner en vigor, después de un año, en 1837, la Constitución progresista, que esta sí que va a tener la división de poderes. ¿Os acordáis? Los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues aquí sí hay división de poderes. Por otra parte, la soberanía nacional, que el poder reside en el pueblo, y por otra parte, el sufragio censitario. Es verdad que se ponen por primera vez las elecciones. Bien, seguimos, ¿por qué se caracteriza esta primera etapa de la regencia de María Cristina? Pues bueno, se caracteriza por grandes enfrentamientos entre los azules y los rojos. ¿Cuáles eran? Dentro del bando isabelino veíamos liberales moderados y liberales progresistas. Vamos a hacer un repaso de esta etapa. Tenemos a Martínez de la Rosa, moderado, en azul. Luego teníamos a Mendizábal, progresista. Luego, Estúriz, moderado. Y luego, la rebelión de los sargentos de la granja, progresista. Todos estos enfrentamientos van a acabar con la renuncia a la regencia de María Cristina. ¿De acuerdo? Fin de la etapa de la primera etapa. ¿Qué veremos en el siguiente vídeo? La regencia de Espartero, de 1841 a 1843. Hasta otra.